Queridos amigos y amigas de Izquierda Unida de Zamora, Paco, Mrs. Robinson, Guarido, Laura, todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias por haberme nominado, por haberme invitado a ir a esta cena de los inocentes. Ha sido un honor estar nominado. Quería pediros disculpas por no poder asistir. A lo mejor pensáis que no tengo corazón al cambiar vuestra compañía por la de Paco Maruenda, la de Eduardo Inda o la de Alfonso Rojo. A veces yo tengo la misma sensación, pero supongo que entenderéis que a veces desde los platos de televisión, a pesar de que inevitablemente son circos, sin embargo desde ahí los mensajes llegan a miles, a decenas de miles, a cientos de miles, a veces incluso a millones de personas. Personas que tienen que escuchar el mensaje de los que quieren una sociedad más justa y los que quieren un país decente, un mensaje que compartimos. Mi padre no me lo va a perdonar que no esté allí con vosotros, pero de verdad que os aseguro que si queréis nos organizamos para montar algo en Zamora porque me hará muchísima ilusión. Felicidades a todos los nominados y a todos los premiados. Felicidades a vosotros y vosotras por vuestro trabajo. Sois de los imprescindibles del poema de Bertolt Brecht y seguro que nos veremos pronto. Un saludo. Felicidades a vosotros.